En Catwin te presentamos la forma más segura y útil para moverte en moto y usar tu GPS. Tonton Bio es un elegante dispositivo diseñado para scooter y controlado por tu smartphone, haciendo el recorrido mucho más seguro y fiable. Este navegador es la segunda pantalla impermeable de tu smartphone que te permite conducir con la información de navegación a la vista, evitar el tráfico y visualizar las llamadas. Esto se traducirá en desplazamientos más rápidos entre casa y el trabajo, una exploración de rutas más sencilla y seguridad añadida para tu móvil, ya que no tendrás que sacarlo. Elige un color, asócialo mediante Bluetooth y ponte en marcha. Tonton Bio incluye mapas de Europa y radares de tráfico para toda la vida, ambos actualizables. Además, también te indica la ruta en audio y te avisa sobre radares de tráfico mientras conduces. La visualización de velocidad de la pantalla cambia de color para avisarte si vas demasiado rápido. Tonton Bio está homologado y cumple con la normativa de circulación. Con él, tu conducción será más segura y ágil por toda la ciudad. Conduce con estilo porque Tonton Bio viene en varios colores y, por supuesto, es impermeable gracias a su funda de silicona. Así es el nuevo Tonton Bio, disponible en tiendas Catwin y Catwin.com.